Noticiero 9 llegó al dique en la localidad de Barranqueras para conocer cómo es el trabajo que están realizando. Hablamos con Hugo Rorman, jefe de Estudios Hídricos de Lapa, para conocer el funcionamiento. En el día de hoy abrieron las compuertas y este trabajo se está realizando para que la Bienal 2018 salga en condiciones. Bueno, esta obra de control tiene el objetivo de regular el paso o la relación que hay entre el río Negro y el río Paraná. Históricamente el área metropolitana tuvo crecientes que incidían sobre el desarrollo de la ciudad y por eso a partir del 66 es que se hace las defensas del área metropolitana. Se rompió el dique en el año 82, lo volvimos a hacer acá otra vez y el objeto de esta obra es, si el Paraná está muy elevado, se cierran las compuertas y todo lo que trae el río Negro se saca por bombeo dando seguridad a lo que está adentro y seguridad de que el Paraná no entre. Ese es el objetivo de esta obra. Hoy, estamos en junio, comienzo del invierno, está en un proceso que está haciendo la APA para la Bienal que requiere que el río Negro tenga una buena altura de agua, que esté limpio, entonces se están haciendo un proceso de cierre y apertura para limpiar al río Negro y cuando comience la Bienal tenga una altura que permita distintas actividades en el río ahí enfrente al doble. Y con la apertura de una compuerta lo que se logra es que salga por la veda, rompa todo lo que es ese material que queda flotando y se escurra hacia el agua abajo sería. ¿Esto se hace diariamente? ¿Cómo es el trabajo que realizan acá en el dique? Ahora sí estamos trabajando diariamente en coordinación con ellos, ellos nos avisan a la altura que quieren que mantengamos acá en el dique y nosotros regulamos a través de una compuerta. ¿Por qué es importante este trabajo que realizan? Es importante por el tema de la limpieza específicamente, otro para hacer circulación de agua, por el tema del carrizal y por el tema de la basura que tira la gente, sobre todo aguas arriba.